Bueno, les venimos contando desde el día sábado que América, Rivadavia en realidad, tendrá una nueva sede del Registro Nacional de Reincidencia que va a estar instalada aquí en nuestra ciudad. Y para charlar un poquito de esto y para que nos amplíe, saludamos a Daniel González, el jefe de la Guardia Urbana Municipal. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días a la agencia. Todo muy bien. ¿Dentro de poco te vamos a tener que decir, doctor? Espero, con todas mis ansias te lo juro. Bueno, Daniel, contame un poquito de qué se trata esta nueva sede del Registro Nacional de Reincidencia. Bueno, la realidad es que hay una materia pendiente para nosotros, para esta gestión, porque los vecinos nuestros, transportistas y demás, personas que necesitan ese servicio, tenían que trasladarse hasta la ciudad de Trenclauquen. Hasta hace muy poco tiempo, con todas las contingencias que eso acarrea, ¿viste? Así que realmente estamos muy contentos, por la parte de la MUNI y particularmente por la parte de la Guardia, de poder brindar este servicio que va a cortar los tiempos, va a omitir distancias, digamos, va a ser mucho más rápido, mucho más ágil, todo lo que sea referente a la misión de antecedentes penales. Bueno, particularmente este registro orbita bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a través de distintas gestiones intensas, gestiones de la municipalidad, del Ejecutivo, podemos traerlos para acá. Se va a emitir, en este momento lo estamos tratando de, están colocando los equipos y poniendo en línea, y después, bueno, tenemos que hacer distintas prácticas, digamos. Pero estimamos que para el miércoles, jueves, estaríamos pudiendo ya brindar este servicio que va a ser tan importante para todos los vecinos, digamos. Específicamente me decís, transportistas, ¿y quién más va a solicitar este registro? Vos sabés, te estoy escuchando medio bajo, Ricardo. Te decía, específicamente, además de los transportistas, ¿por qué otro tema se solicita la atención en este registro? Y, por ejemplo, si vos, en el Ministerio de Educación, muchas veces para incorporar gente lo requiere, otro tipo de trabajos y otro tipo de profesionales, también cualquier, digamos, trabajo, se puede requerir en este momento antecedentes penales, como elemento de incorporación, digamos. ¿Esto certifica que vos no has tenido ningún problema con la justicia, digamos, para que la gente lo entienda? Sí, esto, en forma general, digamos, certifica que vos no tenés cuestiones penales. Claro. En particular, en la sede de lo que sería seguridad vial, certifica que vos no tenés ningún, ninguna cuestión penal, no estás inhabilitado, no tenés ningún problema penal en circunstancia de tránsito. Ahí está. Daniel, ¿y qué se entrega? ¿Un carné? ¿Se entrega un papel? Se entrega un certificado para ser presentado ante las autoridades que lo requieren. Por ejemplo, si tu empleador requiere este certificado, bueno, obviamente, como la palabra lo dice, a través de este registro, hasta de este web, digamos, se certifica asescentemente que vos no tenés ningún antecedente. Y en el caso de las licencias de conducir, particularmente de los profesionales, se certifica también que no ha tenido ni tiene ningún tipo de inhabilitación respecto de poder seguir con su trámite profesional. ¿Se hace personal esto, digo, para determinado empleador, para determinada institución, o se hace en general esto? No, 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 o sea, hay algunas entidades, como por ejemplo te mencionaba, para que lo entiendas, policía también, policía, el Ministerio de Seguridad, la parte del Ministerio de Educación, y particularmente lo nuestro sería, obviamente, el certificado te va a servir para todo eso, particularmente, en este caso, para los transportistas que realmente hacen muchísimo uso. Otra de las cuestiones importantes es que, al ser el web regional, digamos, no va a observar solamente gente de la Ciudad de América, del Distrito de Rivadavia, sino de otros distritos también. La realidad es que Villegas, por ejemplo, estaba atrás de este web, y bueno, al ponerlo acá, muy probablemente lo se va a poner ahí, los vecinos pueden viajar hasta acá, la gente de General Pico, que viaja hasta Santa Rosa, también podría hacerse este servicio, pero, obviamente, que a nosotros nos interesa la gente de Rivadavia y nuestro... Está, está. ...adelantarle los trámites y afilizárselos en este contexto, ¿no? ¿Cuál es la documentación que tiene que presentar la persona que vaya a requerir este trámite? Bueno, básicamente, debe venir muñido del DNI, digamos. A partir de ahí se desarrolla todo el trámite, nada más. Luego se va a emitir un comprobante para que sea abonado, que se puede abonar en el Banco Nación, cualquier banco de Red Link, Home Banking, o a través del correo, van a volver nuevamente acá y ahí se culminaría lo que sería la expedición del certificado de antecedentes penales. Sería muy parecido, digamos, como lo que se está haciendo Trenclauco en la actualidad. Va a haber, si bien va a haber una cuestión de cupos, digamos, de cupos y, por lo tanto, de poder sacar turnos, también lo podés hacer por orden de llegada. Esto de sacar turnos, por ahí está más pensado para la gente de afuera y es para tratar de asegurar el día y organizarnos en forma interna. Pero por orden de llegada se va a realizar bastante rápido, digamos, bastante ágil. Nosotros tenemos un promedio de 10, 12 minutos por trámite, así que va a ser bastante rápido. A estos efectos hemos mandado gente a capacitarse a la Ciudad de Buenos Aires, a la sede de tribunales. Hemos presenciado en otras web también y las chicas ya han trabajado en otras web practicando. Y en este momento, bueno, en el transcurso de estos días se estarán practicando acá con algunos programitas que les manden desde el Ministerio para que, justamente, para que ellas vayan agilizándose y hablamos, digamos, prestando un servicio más óptimo posible. Según nos cuentan, tiene tres tipos de modalidades el trámite. Sí, bueno, la realidad es que ha cambiado últimamente en las últimas horas. Hay un trámite de cinco días que lo están tratando de sacar, digamos. Ajá. Sí. Por lo que va a quedar es el trámite de 24 horas. La realidad es que lo que te hace es agilizar aún más todavía todo este sistema. Claro. Está bien. ¿Y el valor que va a tener este trámite, ya lo saben? Sí, es un valor aproximado a 180 pesos. Ajá. No es caro, digamos. Es bastante accesible. Bueno. Así que, ¿a partir de qué día va a comenzar a funcionar esto, Daniel? ¿Me decís? Nosotros estimamos, ya te digo, está la gente del sistema de la Muni poniendo en línea el sistema y haciendo distintas prácticas, digamos, de conectividad. Pero estimamos que para el miércoles, jueves, estaríamos ya pudiendo brindar este servicio. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿cómo viene el trabajo desde el área de tránsito? Bueno, viste que los diciembre sirven para realizar, para la mirada hacia atrás, digamos, ver los recursos con los recursos de CONTAS, armar diagnósticos y fijar estrategias como para, digamos, atenuar distintos tipos de problemas. Bueno, así que estamos en ese interín y estamos tratando de diseñar lo que vamos a hacer en el transcurso del año. De hecho, ya casi lo tenemos en el año que corre. Ver los distintos problemas que hemos tenido, ver cómo hemos resuelto ese tipo de problemas, los que se han resuelto o los que no, y tratando, digamos, de poder mejorar un poco la seguridad de todas las personas. De hecho, en este momento, se ha culminado la parte de circunvalación, se ha ampliado esa parte de circunvalación por la... O sea, no pasarían más el tránsito pesado por el podía, recordamos que antes pasaba por la comandante Ircuat. Claro. Se ha ampliado hacia atrás, entonces, eso es lo que va a hacer, es minimizar el tránsito pesado con el hecho de minimizarlo. El tránsito pesado tiene dos cuestiones. Una que es super positiva para los transportistas, que al no pasar por una parte urbanizada, digamos, tiene mucho menor riesgo, y positivo también para los vecinos, porque justamente el hecho de que el camión pase por una parte urbanizada conlleva un riesgo bastante importante. En ese sentido, hemos terminado toda la parte de señalización y se están disponiendo los operativos preventivos e informativos a efecto de que los transportistas y todo el sector, inclusive los vecinos, sepan por dónde tienen que ir. Y también hemos planteado una serie de readecuación de lugares de guarda, porque también tiene que ver justamente con, va de la mano, digamos, con todo esto, con esta medida de ampliar la zona de circunvalación. Daniel, digamos que es bastante importante y bastante positiva, porque es positiva para todo el mundo. Claro. ¿Por dónde va a pasar ahora la circunvalación? Y esto es sección quintas, llega hasta la quinta 89, 90. Para que vos te ubiques, hay una antena ahí que no recuerdo de quién es, si creo que es de Movistar. De Movistar, sí. Bueno, pasa justamente en frente de esa antena, pero dejaría de lado todo lo que sería la parte más urbanizada, digamos, teniendo en cuenta que antes pasaba por comandante de Ircuat, por pleno, por vía, digamos. Tal cual, tal cual. Así que ya... En ese sentido, bueno, se ha trabajado en infraestructura, se han agrandado las calles, se han corregido las curvas que estaban muy cerradas. Así que, nada, eso va a ser muy positivo para todos. Nosotros ya hemos estado hablando con la parte de transporte y ellos están muy contentos, porque la verdad es que para ellos también. Es toda una cuestión pasar por una planta, por la planta urbana, con todos los riesgos que conllevan, con los autos estacionados, con chicos, con animales, con transeúntes y demás, y esto sería bastante mejor, e inclusive, bueno, están en muy buenas condiciones la gente de infraestructura se ha ocupado de dejarla muy... o bien acondicionada. Bueno, perfecto, entonces. ¿Algo más para contar, Daniel? No, 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 por ahora no. Seguimos trabajando con una serie de prioridades, digamos, en lo que es ciclomotores, motocicletas, armando distintos tipos de operativos conjuntos. En este contexto se sigue trabajando en la parte de alcoholemia y sigue dando muy buenos resultados. y está en plena vigencia. Otra de las cuestiones también muy importante, digamos, es la pista de conducción y aprendizaje, que está operando a full, la gente realmente la está usando muchísimo. Y con eso también hemos logrado una parte muy positiva, digamos, porque la realidad es que antes las prácticas se hacían en la vía pública, los interlocutores como podían, lugares aislados que no eran tan aislados, y justamente muchas veces por eso tenías un riesgo más importante, porque vos suponías que estaba tranquilo y te aparecía alguien. Bueno, en total seguridad, digamos, con la mirada de gente que tiene años en todo esto, en todo momento podés aprender en un lugar seguro, confinado, de acuerdo a derecho, y luego, obviamente, hacer tu práctica de conducción para la obtención de la licencia de conducir. Pero totalmente seguro, por lo que también nosotros lo contamos como un gran logro por parte de la Muñi, digamos, con respecto a lo que era. Perfecto. Bueno, Daniel, agradecerte mucho el contacto. Te mando un saludo y que tengas una gran semana. Otra de las cuestiones es que seguimos ocupándonos... Disculpadme. No, no, está bien, está bien. Dale, dale. Está bueno que lo contemos, digamos, que nos seguimos ocupando en cuestiones de nocturnidad y demás. Hubo ciertas cuestiones o planteos por ahí con el hecho de las fiestas privadas. Y la realidad es que por ahí está bueno que nosotros nos lo digamos. Obviamente que hay una ordenanza que regula todo eso. Hay una ley que lo regula también, es una ley provincial. En las redes sociales hubo el fin de semana un tire y afloje con este tema. Por una fiesta privada que se hizo y que no cumplió con el horario que había que terminarla. Sí, yo por ahí no quería caer en las cuestiones particulares, pero sí en forma general como para que la gente lo sepa, digamos. O sea, esto nosotros lo tenemos regulado a través de una ordenanza. Ustedes saben, nosotros somos gente de Contralor. La realidad es que obviamente que el distrito de Ruedaía necesita un ordenamiento. Pero un ordenamiento con sentido social, digamos. Obviamente que cualquier ordenamiento lleva a distintas cuestiones que son coercitivas. Por lo que nosotros entendemos esto, que necesita todo el mundo que estemos ordenados. Necesitamos que no se nos junte el día con la noche. Y en ese contexto surge, como una necesidad, digamos, surge de poner ciertos límites horarios. Porque vos imagínate que, no sé si vos recordás cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, pero terminaban a las 9 de la mañana, digamos. Esto es muy dinámico, ha cambiado todo y ha cambiado nuestra realidad. Y necesitamos, y de hecho lo tenemos, disponer distintos tipos de horarios. Entonces, ya te digo, este tipo de horario es con un sentido, digamos, de convivencia. Porque es atendible la gente que está realizando su cumpleaños de 15, pero también es atendible la gente que obviamente sufre algún tipo de molestia por ese cumpleaños de 15 o por cualquier otro tipo de fiesta privada. En ese contexto, lo que hace cuando surge ese conflicto, lo que hace la Guardia Urbana es intervenir mediando, mayormente informándole, hablando con las partes, obviamente para regular nuevamente la situación, y no de otra forma, no se hace de otra forma. Tampoco es discrecional, digamos. O sea, si vos ves, por ejemplo, la cantidad de autos secuestrados, porque surgió algo de, digamos, de que había gente rica y gente pobre. Eso te iba a preguntar. Y eso no es discrecional para nosotros. Pero ya te digo, nuestra intervención básicamente se da por denuncias, todavía nunca hemos clausurado una fiesta privada. No es nuestra pretensión hacerlo, sí organizarlo, sí ordenarlo, sí atender al vecino que le molesta, y sí también tener en cuenta que alguien está realizando su cumpleaños de 15 y demás. Pero de hecho, como ya lo planteaba anteriormente, nunca hemos clausurado una fiesta privada. Y si vos ves, por otro lado, la cantidad de vehículos secuestrados por la colegemia, la gama de los vehículos, fíjate, que no son precisamente la más baja. Entonces, el contexto, y por ahí para dejar claro esta parte, digamos, existe una ordenanza, existe una ley provincial, existe la necesidad, tanto para la gente que está realizando una fiesta privada, como para la gente que sufre algún tipo de molestia o inquietud, por parte de esa fiesta, que haya una autoridad que intervenga. Nosotros somos la autoridad que interviene, e intervenimos con un sentido totalmente de convivencia, con un sentido totalmente social, tratando de mediar, y sería de última acción o de última ratio, y con algo bastante que todavía no sea... nunca, nunca lo hemos tenido, digamos, el hecho de llegar a algún tipo de sanción. Ahí está, ahí está. Bueno, ojalá que se solucione todo esto, como decís vos, y que no vuelva a suceder lo que pasó este fin de semana, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, esto se va a hacer en el sentido común también, y en cada una de las partes también. Si nosotros generamos un tipo de fiestas, yo, por ejemplo, a modo de ejemplo, el jueves viene alguien a preguntarme a ver qué ha pasado con las fiestas privadas y demás, yo le digo, mira, obviamente que le di toda la parte de la ordenanza, cuáles son los reglamentos, cuáles son los límites horarios, pero mi mayor consejo fue hablar con los vecinos. Hablar con tus vecinos, decirle que va a estar festejando esto, decirle cómo va a ser la fiesta, y dejarle un número de teléfono, porque la realidad es que lo que nosotros propendemos y a lo que tendemos, digamos, es a la buena convivencia. Y en este contexto ordenamos, y no en otro. Entonces, creo yo que debemos ser conscientes de todo esto, y para qué. El objetivo es que todas las pasemos bien, pero sin perjudicar a nadie. Tal cual. Bueno, Daniel, gracias, te mando un saludo y gracias por ser tan atento siempre. No, por favor, un abrazo grande a Ricardo y un abrazo a la audiencia. Muchas gracias por todo. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí...